Buenos días mis queridos educandos Vamos a trabajar en este momento vamos a determinar el límite de funciones lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos una función pero no la gráfica sino el modelo matemático, perdón la relación matemática evaluamos dicha función en el valor de x al cual esté tendiendo en este caso vamos a revisar el límite cuando x tiende a 1 de 2x a la 3 menos 3x a la 2 más x más 1 determinar el límite es evaluar la función en x igual a 1 aquí sería ¿cómo me quedaría entonces el índice? me quedaría 2 se multiplica 1 a la que? a la 3 menos 3 que multiplica 1 a la 2 más 1 más 1 ¿cierto? este sería el valor de xp ¿ok? ¿qué me quedaría? ¿qué me quedaría acá? 1 al cubo 1 por 2 2 menos 1 al cuadrado 1 por 3 3 más 1 más 1 entonces tengo 2 menos 3 menos 1 más 1 0 más 1 1 entonces quiere decir que el límite va a ser igual a 1 es el límite cuando x tiende a 1 de esa función ¿qué me va a dar? 1 ¿me dice entender mis queridos educados? muy bien ahora vamos a trabajar lo que llamamos límites indeterminados pero entonces primero vamos a interpretar ¿qué quiere decir? ¿cómo es? ¿qué límites indeterminados? lo primero que tú haces es siempre evaluar evaluar la función para ver si existe o no el límite por ejemplo tenemos la siguiente situación determinemos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x al cuadrado más 5x menos 2 dividido x más 2 si tú reemplazas si tú reemplazas el valor de x en la función por menos 2 ¿qué me va a quedar? entonces va a quedar ojo aquí 3 que multiplica menos 2 al cuadrado ¿cierto? más 5 por menos 2 menos 2 ¿qué obtenemos? ¿y abajo qué queda? ¿y abajo qué obtenemos? menos 2 más 2 ¿listo? vamos a ver entonces miremos arriba menos 2 al cuadrado ¿qué me queda? 4 4 4 por 3 12 entonces arriba tendría 12 5 por menos 2 menos 10 menos 10 y menos 2 arriba ¿qué me va a quedar? 0 entonces arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar 0 una indeterminación 0 sobre 0 no puedo determinar el límite en esa función ¿cómo procedo? entonces aplico los conocimientos al hielo raícos para factorizar si es posible la función no siempre se va a poder factorizar en los casos que yo pueda transformar la función porque en otras palabras lo que vamos a hacer es transformar esa función para que ya no me quede arriba 0 y abajo 0 sino que me dé cualquier valor ¿listo? entonces ¿cómo transformo la función? factorizando factorizando ¿cómo factorizo? entonces recordemos recordemos el caso de factorización entonces saco tengo esta función más 5 menos 2 descompongo el primer término el primer término ¿cuál es? lo descompongo en 3x y x y descompongo el otro término el otro término ¿cuál es? 1 y 2 voy a multiplicar ¿a cuál le coloco el menos? ojo recuerden esto es de algebra estas son técnicas de factorización si usted tiene si usted ya conoce una técnica para factorizar cuadráticas ok estoy haciendo un tipo una forma de factorizar listo le coloco el menos acá multiplico en cruz 3x 3x por 2 ¿qué me da? 6x y x menos 1 ¿qué me da? menos x si yo sumo esto ¿qué obtengo? 5x quiere decir que ya ojo 5x el mismo de la mitad ¿cierto? entonces quiere decir que la respuesta a este a este polinomio a esta cuadrática ¿cuál es? quiere decir que 3x al cuadrado más 5x menos 2 es igual a qué? la respuesta se dan siempre horizontales 3x ¿con quién lo asocio? con menos 1 3x con menos 1 que multiplica a x ¿con quién lo asocio? con más 2 x más 2 y hoy me devuelvo y reemplazo el límite entonces ¿cómo quedaría ahora el límite? por favor me colaboran ¿cómo quedaría el límite? entonces quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x menos 1 que multiplica x más 2 sobre x más 2 ¿qué hago con los x más 2? se cancelan ok y ya si puedo evaluar o sea ya ahí si puedo reemplazar el valor de x ¿por cuánto? por menos 2 entonces me queda 3 que multiplica ¿quién? a menos 2 menos 1 ¿qué me queda esto? menos 7 3 por menos 2 me da menos 6 menos 1 igual a menos 7 entonces ¿qué acabamos de demostrar? que desde una indeterminación podemos determinar o calcular el valor del límite factorizando o en otras palabras transformando la función ¿me dice entender mis queridos educandos? muy bien vamos a evaluar el siguiente límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9 ok si nosotros reemplazamos el valor de x o evaluamos la función en x igual a 3 ¿qué obtenemos? que arriba nos queda 3 menos 3 0 y abajo 3 al cuadrado 9 menos 9 0 entonces vamos a tener una indeterminación entonces ¿qué hay que hacer? hay que factorizarlo ¿cómo se factoriza este tipo? yo sé que en el denominador hay una diferencia de cuadrados yo sé que x al cuadrado menos 9 es lo mismo que tener x menos 3 que multiplica x más 3 entonces ¿cómo me quedaría al límite? aquí me quedaría igual al límite cuando x tiende a 3 de quién? de x menos 3 entonces entre paréntesis dividido x menos 3 que multiplica a x más 3 en este caso cancelo los x menos 3 ¿qué me queda arriba? el 1 ok 10 dividido 10 ¿qué me da? 1 ¿qué me da? lo puedo colocar 0 o no arriba de ello colocaré 1 entonces me queda igual ojo al límite cuando x tiende a 3 es de 1 sobre x más 3 y si yo evalúo ojo ya determino el límite el desplazo de x por 3 me va a quedar 1 sobre 3 más 3 ¿qué me da? 6 obteniendo un límite de un sexto ¿está claro mis queridos educandos? 6 10 10 10 12 19 20 19 Gracias.